José Madero regaña a su baterista al estilo de Paulina Rubio. El cantante y músico José Madero Vizcaíno, más conocido como Pepe Madero, imitó a Paulina Rubio luego de que en días recientes la famosa regañara a su baterista Luis Martínez en pleno concierto de los 90s Pop Tour en la Ciudad de México por problemas con el audio. Claro que de inmediato el momento se viralizó en redes sociales y generó un sinfín de comentarios por parte de los usuarios, quienes criticaron la actitud de la intérprete de ni una sola palabra y hasta algunos se rieron de la situación como el cantante José Madero. Pues durante una de sus últimas presentaciones en vivo el ex vocalista de la banda Panda aprovechó la más reciente polémica de Rubio y mientras presentaba a sus músicos recreó lo que dijo la chica dorada, pues en el video se puede ver a Madero gritarle a su baterista. Para evitar ser funado en redes sociales por sus palabras, el intérprete de Los Malaventurados No Lloran aclaró que todo se trataba de una pequeña broma hacia Gerardo Arispe y asegura al público que si no comprendían la burla que acababa de hacer, no era problema suyo. Esto fue Derramando el Chisme.